NAPOLI Atención, viene el Chucky, la roba el Chucky, sigue el Chucky Smertens, 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 Skye, le queda el Chucky ahí Con la marca de Nabrovsky, va a encarar en diagonal el área, ya está dentro de ella La verdad que como que le falta siempre un centavo para escudir Buena pelota de Di Lorenzo con el Chucky, el Chucky Parte del conjunto, parte de no pay, viene el Chucky Va el Chucky